El bienestar de la comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida es lo que impulsa a los presidentes de Juntas de Acción Comunal a trabajar de la mano con la gobernación del Meta. Así lo demostraron en la firma de los convenios solidarios, donde líderes de los municipios más lejanos se trasladaron hasta Villavicencio sin importar las dificultades. Yo misma me pongo la camiseta y las botas y en la moto hasta donde pasa la pavimentada, que es la que va para San José. Algunos se vinieron en avión, otros nos vinimos por tierra, por Vista Hermosa. Salimos a Vista Hermosa y luego a Villavicencio. Ya en la capital metense dialogaron con la gobernadora Marcela Amaya, a quien le agradecieron por tenerlos en cuenta y generar sentido de pertenencia. Pero lo que más resaltaron es el desarrollo que se genera con el arreglo de las vías. Creo que así, con las 20 juntas que salimos a Oresía, pues es mayor la comunidad de estas veredas que nos vamos a beneficiar confiando en Dios con el desarrollo de estos convenios solidarios por parte de la gobernación. Estamos mirando este convenio solidario, la ayuda y primeramente Dios de que nos dé esa oportunidad de poder llegar a hacer un mejoramiento de las vías. En total 320 líderes se regresaron a sus municipios con la firma de los convenios, ya que funcionarios de la AIM y de Gerencia de Juntas les brindaron la asesoría para que las obras inicien lo más pronto y así generar las verdaderas oportunidades.